Este 2020 se cumplen 30 años del Puebla Campeonísimo. El camino hacia la gloria comenzó con el título de Copa. Ese fue el primer examen. Abril de 1990. Era el día 18 del mes. Partido de vuelta de la final del torneo copero. Tras la ida perdida por 2 a 0, el Puebla estaba obligado en casa a una remontada épica. Y comenzaba bien. Edgardo Fuentes hacía el primero para los franjiazules. El Puebla de Pablo Larios y demás leyendas mostraba su músculo. Luego llegaba Carlos Poblete, para no variar, haciendo goles. Sin embargo, Tigres respondía con Almirón. Las cosas se complicaban para los camoteros. Les faltaban dos anotaciones. Con el sello de la casa, el mortero Aravena acercaba a los poblanos. Ya solo les faltaba un gol. Que llegaba con el cabezazo justo de Marcelino Bernal. El Puebla lo había logrado. 4-1 en la vuelta que le daba su cuarta copa de la historia. ¿Y qué significaba un mensaje firme, contundente y refutable? De que el equipo de la franja estaba listo para reclamar un mes después la liga. Y con ello, el honor como campeonísimo.